En un seibo floreo El último chalcha levanta su voz Y el remanso del río que pasa Le deja una zamba que habla de amor Y el remanso del río que pasa Le deja una zamba que habla de amor Su guitarra al madero gal Madero latiendo junto al corazón Ha querido compartir destino Por tantos caminos junto al gran cantor Ha querido compartir destino Por tantos caminos junto al gran cantor Que no se apague su estrella El subordoneo, guitarrero y cantor Si la noche despierta serenatas El último chalcha alzará su voz Nunca calles, Pancho Figueroa Porque hay una zamba que espera por vos Música Música En su canto se pinta el paisaje La tierra que late sintiendo su voz Y en su vino encuentra el abrigo El canto argentino El canto argentino, el criollo corazón Y en su vino encuentra el abrigo El canto argentino, el criollo corazón Chalcharero, chalcharero con toda su estampa En su pincha gaucha de blanco color Y en su poncho que acuna mil zambas Se guarda la luna en noches de amor Que no se apague su estrella Que no se apague su estrella El subordoneo, guitarrero y cantor Si la noche despierta serenatas El último chalcha alzará su voz Nunca calles, Pancho Figueroa Porque hay una zamba que espera por vos Música